¡Ey! ¡Hablo contigo! Unida Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. Esto viene a ser una continuación de la cápsula anterior y que bien podemos llamarla, yo no sé cómo, tirada a la expansión del reinado de Jesús en todas partes, en las ciudades, en los valles, en las colinas, entre los ricos, entre los pobres. Aquí estamos en un lugar tremendamente azadoso, con el río Pauto, pero qué belleza, este buco me va a servir a mí para subirme y poder ver el paisaje desde más arriba. La cuestión vocaciones, hombre, qué bueno que vayan más jóvenes. Vivimos diciendo que necesitamos muchachos de pelo en pecho, aguerridos, de un gran amor por el Señor. El Señor nos dice que ustedes los tengo en el mundo, pero no son del mundo, porque esto por aquí, por ejemplo, que puede tener de atractivo. Aquí escasamente, no sé si podían ver en la anterior, la cantidad de barcas, de yates, barados, porque los costos para las reglas son muy altos. Por aquí la vida es dura, por eso necesitamos gente que ame al Señor, que sea capaz de entregarlo todo, que renuncien a las comodidades de la ciudad, que renuncien a todo para entregarse por completo al Señor. Él se entregó a nosotros totalmente. De pronto hay otro temor. Hoy en día la situación, por ejemplo, del país no es como muy halagüeña, en cuestión de libertad, y vamos a pisar terreno muy duro. Pero allí es donde necesitamos gente de corazón, porque tenemos que llevar el nombre de Jesús a donde sea, como sea, y al precio que sea. Pidámosle al Señor vocaciones, y de los que me están oyendo, ¿qué tal que entre ustedes, muchachos, también haya de esa gente? Hombre, a la hora de la verdad, yo no sé qué morir por Cristo, por alguna cosa hay que morir. ¿No será lo mejor morir por Él? Qué bueno pensar en esas cosas que son las reales, las que con seguridad vienen. El Señor y la Virgen María, nos sigan bendiciendo. ¡Gracias!